En esta parte nos toca conversar con Patricia Pérez, ella es la encargada de comunicaciones de la empresa Plastitec, que para nosotros es un honor poder presentarles esta empresa venezolana que se encarga de ofrecer un servicio totalmente diferente, pero lo mejor es que incluye la tecnología en el reciclaje de cada uno de sus productos. Pero para que tú amplíes la información muchísimo mejor, pues luego de darte la bienvenida me gustaría que nos comentaras qué es Plastitec y cómo funciona específicamente. Hola Génesis, gracias por tu invitación. En relación a tu pregunta, Plastitec Group es una empresa venezolana ubicada en Guatira, Estado Miranda. Somos pioneros en reciclaje en Venezuela y además modelo de economía circular tanto en el país como en América Latina. Anualmente regeneramos 665 millones de botellas post-consumo desechadas, terestalato de polietileno, plástico virgen y lo transformamos con tecnología de punta en resina reciclada, una materia prima mucho más amigable con el medio ambiente. Así que emergemos como ese aliado para las empresas y también los consumidores que desean adoptar la sostenibilidad como parte de su estrategia corporativa. Es importante que las empresas asumamos nuestro rol como agente de cambio, que asumamos ese propósito triple impacto, porque la misma ONU ha señalado que de aquí al 2050, si no modificamos nuestros patrones actuales de consumo y producción, vamos a necesitar tres planetas tierra para poder abastecernos. Y que además va a haber más basura plástica en los océanos que peces. Así que emergemos como esa solución. Nuestro equipo de liderazgo tiene más de 30 años de experiencia en la industria química, más de 10 en reciclaje. Iniciamos en el año 2019 con la resina reciclada, con nuestros envases 100% reciclados. Y queremos que seamos muchos, muchos los protagonistas de esta historia en Venezuela para construir juntos el ecosistema sostenible empresarial venezolano y de esta forma también contribuir con los objetivos de desarrollo sostenible. Claro, y además es bastante importante destacar que esta es una tecnología, o digamos que está enfocado en un proyecto que no se presenta, digamos que en la cotidianidad en nuestro país. Y yo creo que esto de ser pioneros en el reciclaje de nuestro país, porque evidentemente no está tan desarrollado, tan avanzado y tan implementado en la sociedad, pues le da un check o un punto positivo para ustedes. ¿Cuál es el objetivo de aplicar esta tecnología en Plastitec específicamente en nuestro país? En nuestro proceso productivo hace la diferencia la tecnología que usamos. Y esta tecnología es muy importante porque le da confianza tanto al consumidor como a la industria plástica. Es Bacurema Prime de EREMA. Y EREMA es la tecnología número uno a nivel mundial en reciclaje de plásticos. Gracias a esta tecnología, nuestra resina reciclada y por tanto todos los productos que se hagan de ella tienen grado alimenticio. ¿Por qué? Porque EREMA le devuelve al plástico sus propiedades fisicoquímicas originales. Entre ellas, por ejemplo, la viscosidad intrínseca, que es la que permite que de una botella se pueda crear una nueva. Entonces, tecnología, innovación, infraestructura y confianza hacen la diferencia en nuestro proceso y por eso somos un modelo tan... Nuestro proceso de producción lo realizamos en planta en cinco zonas. Y el viaje inicia con la botella, nuestra materia prima, nuestro recurso principal. En la zona cero, las recibimos, seleccionamos y clasificamos para que luego en la zona uno sean lavadas, esterilizadas y molidas. Allí nace el flake. Este flake alimenta la zona dos de EREMA, tecnología de punta, y allí elaboramos la resina reciclada que está disponible actualmente para la industria nacional. Son 665 millones de botellas al año que, si están en nuestra planta, no están contaminando los ecosistemas. Es un material que bajo el modelo de economía circular lo estamos manteniendo en uso. Porque además de la resina, en la zona tres generamos las láminas de diferentes anchos y calibres. Y luego en la zona cuatro nace del termoformado nuestra marca de envases 100% reciclados y reciclables. Este es el modelo circular tangible que logramos día a día en nuestra planta. Si hablamos directamente de nuestro país en Venezuela, ¿cuáles son los beneficios que le ofrece? Porque como bien lo hablábamos anteriormente, te lo mencionaba justamente hace unos segundos, y es que no tenemos quizás como ese proyecto de concientizar sobre el reciclaje en Venezuela. Entonces, ¿cómo o cuáles beneficios aporta para nuestro país? Son muchísimos los beneficios de incorporar la tecnología de reciclaje en el país. La basura no es el lugar para el plástico, aunque es lo que conocemos, pero no es lo apropiado. Porque cuando yo utilizo una botella, la consumo y luego la desecho, esto va al vertedero. Y por acción de las corrientes de aire y las lluvias, esto empieza a desplazarse. Y al año, la ONU ha señalado que pueden llegar entre 8 y 10 millones de toneladas a nuestros océanos. Los océanos son la fuente de vida nuestra. El 85% del oxígeno que respiramos proviene de ellos. Regulan la temperatura de la tierra, esa mano humana que logre acopiar y retirarlos directamente de los ecosistemas. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Pues quisiera que por favor nos recordaran las redes sociales, medios de contacto para todas aquellas personas que quisieran apoyar desde casa. Porque indudablemente son muchísimas las personas que quizás se preguntan cómo pueden utilizar este tipo de tecnología, este tipo de reciclaje para convertirlo luego, quizás algo que puede ser un desecho, pues convertirlo en un material completamente reciclable. Entonces, ¿cuáles son todas esas redes sociales y medios de contacto? Gracias, Génesis, nuevamente por la invitación a tu programa. Pueden seguirnos en www.plastitecgroup.com o también llamarnos al 0424-125-7579. Para conocer más de nuestros envases 100% reciclados, arroba Pet2GoVE en Twitter, Instagram y Facebook y arroba Plastitec Group en Twitter, Facebook e Instagram. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Por supuesto que también pueden interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales y plataformas digitales, arroba Tecnología guión bajo GV. Nos toca hacer una pausa, en la próxima parte continuaremos conversando sobre este tipo de tecnología. Ya venimos. Continuamos acá en Noticias de Globo Visión Tecnología, invitándolos como siempre a interactuar con nosotros a través de arroba Tecnología guión bajo GV y mi cuenta de Instagram, Génesis EVM. Recuerden siempre interactuar en nuestra cuenta de Instagram, siempre estaremos publicando nuestras entrevistas, nuestras aplicaciones y cada una de las informaciones. Mientras tanto, nos toca conocer un poquito sobre esas herramientas, plataformas e incluso aplicaciones que pueden funcionar y dar información de interés general sobre lo que es la ecología y también el reciclaje. Esta que es específicamente info.ecosia.org indica planta árboles mientras buscas en Internet. Ecosia es una compañía tecnológica que abre la posibilidad de que los usuarios de Internet hagamos algo bueno por nuestro planeta. Al utilizar esta plataforma para navegar por la red, tus búsquedas promueven dinero, la cual intenta ayudar a revertir los efectos del cambio climático al plantar árboles. Fíjate que dice utilizamos los beneficios que obtenemos de tus búsquedas para plantar árboles donde más se necesitan. Instala la extensión gratuita para el navegador y planta árboles con cada una de las búsquedas en Google Chrome. Entonces podemos instalar esta función a nuestro buscador para ayudar también a plantar árboles. Pasamos a la segunda plataforma que es amarillo, verde y azul y es que queremos crear un rincón para inspirar a profesores y alumnos a reciclar y cuidar el medio ambiente dentro y fuera del aula. Creo que esto es bastante importante y algo que se tiene que tomar bastante en cuenta y más en este momento de pandemia donde quizás estamos con los niños en casa y empezar a crear ese momento de concientización y crear y utilizar este tipo de plataformas. Más cuadrillas de Halloween con material reciclado, crea tu portanotas reciclado y aquí podemos ver un panel de ideas sobre el reciclaje. Fíjate ideas para reciclar bidones de agua, una caja multiuso, inscríbete, naturaliza y lleva el aprendizaje de tus alumnos mucho más allá del aula y puedes utilizar chapas para hacer imanes. Puedes ver reflejado acá justamente múltiples ideas para cada uno de los usuarios. Tenemos una aplicación disponible en Google Play que es Plum Labs Contaminación del Aire, que es la calidad del aire hoy y te permite conocer el nivel de contaminación del aire en tu entorno, mostrando el nivel de contaminación en cada calle de las áreas urbanas más grande del mundo y detallando cómo evolucionará la contaminación en las próximas 72 horas como una previsión meteorológica. También puedes buscar la aplicación El Sensor de la Contaminación Flow. Tenemos la próxima aplicación que es Desafío Ambiental y esta es la guía para hacer un cambio en el planeta y convertirlo en un lugar mejor. Esta permite incorporar los hábitos diarios de cada una de las personas, calidad del aire en tiempo real, director de contaminación acústica, eventos sobre medio ambiente, contaminación de agua y calidad en el país, ecosistema y estado de la vegetación en tu país. Además te permite asumir retos, anotar puntos y subir niveles para mejorar tus condiciones dentro del área ecológica. Además puedes revisar noticias diarias sobre el medio ambiente, saber lo que sería la calidad del aire en tiempo real en tu ciudad y también en tu país. Tienes el detector de contaminación acústica y los eventos sobre el medio ambiente, contaminación del agua y múltiples herramientas que te permite utilizar para poder agregar cada una de las funciones a tu dispositivo móvil. De esta manera nos toca despedir por supuesto que recordándoles como siempre nuestras redes sociales y plataformas digitales e arroba tecnología guión bajo gb. Los invitamos también a hacer quizás un poco de reflexión sobre la tecnología y también aplicando herramientas de la tecnología justamente en cada una de ellas y los invitamos a que vayan a nuestra cuenta de Instagram y nos dejen herramientas, vínculos, aplicaciones y cualquier función que pueda funcionar. Incluso las ideas que tengan para cuidar nuestro planeta y así hacer conciencia sobre el cuidado de este porque es muy importante tal como lo mencionaba anteriormente. Creo que es algo que debemos hacer conciencia desde casa, practicarlo en la casa, en el colegio y así ampliarlo en nuestro país porque Venezuela es uno de los pocos países que no concientiza sobre este tema tan importante. Así que vayan a nuestras redes sociales arroba tecnología guión bajo gb y pueden dejarnos sus ideas. Nos toca despedir recordándoles también arroba tecnología guión bajo gb genesis gbm y nos despedimos deseándoles una feliz noche.